Entrar y salir en horas pico de colonias y comunidades de la zona poniente de Salamanca se ha convertido en un suplicio para sus habitantes, pues algunos tienen que salir de sus hogares hasta con una hora de anticipación para llegar a tiempo a escuelas y trabajos. ¿Nos regaló una entrevista? Nada más para que nos digas a qué hora tienes que salir de tu casa para poder... Pues me aviento de media hora a 40 minutos a veces, porque el tráfico está desde saliendo de los clústeres. ¿Haces de tu casa a donde tu lugar de trabajo hace tiempo? Sí, de hecho yo trabajo en el centro y me hago media hora a 40 minutos. ¿Es necesario un puente? Es súper necesario un puente bien ancho que quepan varios carros porque se hace aquí un embotellamiento horrible. Buenos días, oigan una pregunta, ¿qué hora salen de su casa para poder pasar este tráfico? Pues hoy salimos desde las 7.20 aproximadamente. ¿Desde las 7.20? ¿Creen que es necesario un puente, la ampliación del puente? La verdad sí, sí, porque ya se está generando pues todo este tráfico que antes no se veía tanto, pero sí. ¿Qué otro horario también se pone así? Si quieres avanzamos y yo voy cambiando. Pues también yo entro a trabajar a las como 2, 2 de la tarde, como a una y media también más o menos se pone así. Entonces en la mañana, en la tarde supongo que ya como que 6, 7 otra vez. Sí, otra vez ya cuando es de regreso. El transporte público también se ve afectado por esta situación, pues trayectos que regularmente se hacen en 3 o 4 minutos, en horas pico el tiempo aumenta hasta 30 minutos. Además, el servicio de taxi difícilmente ingresa a estas colonias a esas horas. En la zona poniente hay por lo menos 6 fraccionamientos residenciales, además de diversas comunidades. Tan solo en Arboledas, Ciudad Bajío, existen 4,213 viviendas, lo que ha generado que las vialidades se vean rebasadas por el número de automóviles y las construcciones siguen en aumento. Por ello, habitantes de este lugar han señalado desde hace años que es necesaria y urgente la ampliación del puente vehicular que da acceso a estos fraccionamientos y comunidades. Para Enlace Noticias, Guadalupe Trejo. Enlace Noticias, Guadalupe Trejo.